... Buenas noches, les damos la bienvenida al programa deportivo Tudelano. Vamos sumando puntos con esa victoria ante el Saríñena S1-3, que se trajeron esos tres puntos. Vamos a hablar con los invitados, pero antes vamos a ver en qué posición de la tabla se encuentra el club deportivo Tudelano. Está en la posición decimotercera con 36 puntos. Son 28 partidos jugados, 8 anados, 12 empatados, 8 perdidos, 33 goles a favor y 37 goles en contra. Esta es la situación que hemos salido ya un poco más airosos partido tras partido. Su mando es lo más importante para el ánimo y que el equipo dé todo lo que tiene. Vamos a hablar de este partido, de esta última jornada, jornada 28, con los invitados que tenemos aquí en el programa de hoy. A mi lado tengo a Jesús Miranda, presidente del club deportivo Tudelano. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Gracias por haber venido, con todos los trabajos y todo lo que hay. El Tudelano llena mucho. Hombre, sí, sí, hay que hacer un esfuerzo para hablar del Tudelano siempre que hacemos. Claro que sí, porque también esto es un esfuerzo, hay que venir. Y también agradecemos, como no, a Joaquín Torres, que cada vez que lo llamamos ahí está Joaquín. Buenas noches. Gracias por ser en seguida esa llamada y hablar un poco de lo que pasó esta pasada jornada, jornada número 28, en Sariñena. Esos cuatro goles, que en realidad fueron cuatro goles del Tudelano. Sí, bueno, la verdad es que nos metimos los cuatro. Empezó la cosa un poco peleaguda, ¿no? Al poco de empezar nos metimos el gol en propia y, bueno, tendrán dudas porque este equipo Sariñena, uniendo último, el gran problema que tiene este equipo es que no ha ganado, no mete goles, pero goles en contra lleva menos que nosotros. Y es un equipo que prácticamente todos los partidos han perdido por la mínima y ponerte al poco con el 1-0 en contra, con el 1-0 en contra, perdón, y el equipo está un poco titubeante, pero bueno, la verdad es que el equipo supo reaccionar muy rápido, remontamos muy, muy rápido, que eso estuvo muy importante, que en la primera parte ya metimos dos goles y ya nos pusimos con uno, dos. Y luego la segunda parte fue nuestra totalmente y no había sensación de que el equipo, el otro, pudiera reaccionar y hacernos daño. Y fueron tres puntos que a mí me da mucho miedo, por eso de ir a jugar con el último y porque has ganado últimamente partidos fuera con el Baracaldo, con el Real Madrid, has ganado en casa con el Toledo y parece que este lo tienes ganado antes de bajar autobús y eso es un problema. Y mira, bueno, los jugadores no pensaban lo mismo, salieron a dar el callo y lo dieron y nos trajimos los tres puntos, que es lo importante. Eso es importante, van sumando, pero lo que hablamos, nunca se subestima el último, porque además el Sariñena una buena temporada está haciendo en casa, que no está perdiendo muchos partidos. No, lleva, no sé si son doce empates. Sí, un montón de empates, igual que a nosotros. Sí, sí. Diez empates, creo. Diez empates concretamente. Exacto, diez empates y dos triunfos, que son los dieciséis puntos, pero bueno, lo que decíamos, que la dinámica es totalmente distinta, empieza el partido, perdemos uno a cero, pero por dentro sabemos que vamos a remontar y luego dentro del buen funcionamiento del equipo hay algún jugador más de uno que está en una forma espléndida como Alex, como Víctor, Bravo y se nota y ya no es lo mismo. O sea, estás viendo el partido y ya no tienes esa, ya estamos otra vez y algo, no, al revés. Se está terminando ya con la psicosis final y mediana, ¿no? Sí, sí, sí. No hay que lanzar las campanas al vuelo porque queda trabajo por hacer, pero la dinámica es totalmente distinta y vamos muy bien, vamos por un muy buen camino. Estamos viendo que además están, además de animados por los puntos, sí que van ganando esos tres goles y uno de ellos también de Fernando Delgado, en los tres fuegos, está llevando también muy bien al equipo, se está notando desde que Fernando está en las filas. Sí, sí, como decía Joaquín, no hay que igual nombrar a muchos jugadores, pero sí que estamos atravesando, los jugadores en general están atravesando todos un buen momento, todos en general, pero particularmente hay unos cuantos que nos dan muchísima calidad, como ha dicho antes Víctor Bravo y el caso de Alex, que está impresionante, pero no olvidemos a Fernando, está este extraordinario, Jesús La Laguna en defensa también y Jonathan ha cogido su punto que estaba, ese reforzamiento hemos tenido en defensa. Yo creo que el gran éxito que ha tenido el Tudorano desde que vino Manis ha sido que la defensa ha cambiado totalmente. El equipo, antes cuando veían que atacaban tenías miedo que te iban a meter gol, ahora es muy difícil al Tudorano que le metan gol, es complicado. Le puede meter gol, pero para que meterle un par de goles al Tudorano pues tiene que pasar como le pasó en Las Palmas, un día un poco así raro, y esto tengo que decir que un día venga y nos metan un montón, pero de lo que se está viendo, y hay que ver lo que hemos hecho en la segunda vuelta, desde que de Manis Mandiola está de entrenador, creo que llevamos 7-8 goles en contra en 9 partidos, pero es que no sé, es que además metemos, porque llevamos me parece 15-16 goles a favor. Hemos cambiado la dinámica totalmente, no hay que entrar en euforias, evidentemente, a mí no me gusta esto, ya no se hemos librado o no nos hemos librado. Todavía no, ¿eh? Vas al histórico de años atrás de la segunda B, y hay equipos que hay histórico que con 49 o 42 puntos está salvado, pero hay histórico de muchos años que han hecho falta 46 puntos para eslovarse. 46, tenemos 36, faltan 30 de jugar, tenemos que sacar mínimamente 10-11 puntos, pero claro, ahora lo tenemos muchísimo mejor, ahora lo vemos todo mucho mejor, porque, bueno, se trata de sacar 10-12 puntos en los 30 que quedan, que en la dinámica que lleva el Tudano no se entendería mucho de que no los iríamos a sacar, ¿no? Pero vamos, no hay que entrar en euforias, hay que mirar. Yo lo que quiero, yo, mi deseo es de que el equipo siga como está, que siga en esa dinámica, en esa dinámica ganadora, que estábamos en una dinámica antes, en la primera alta, se está ante perdedora, no de perder, porque perder, no perdíamos muchos partidos, realmente empatamos 10 partidos. Era una dinámica no ganadora, por así decirlo. Perdíamos partidos en los últimos minutos, cuando ahora los ganamos. Entonces hay que seguir, son dinámicas, que Mani se ha sabido encauzarla, evidentemente, que es lo que se buscó como revulsivo cuando se cambió a entrenador, ha resultado y hay que seguir. El más resultado que trajimos de Sariñena fue el lastre que llevamos de tarjetas. Ahora mismo tenemos a cuatro jugadores, cuatro pilares del equipo, con cuatro tarjetas. Y uno sancionado. Y uno que el domingo ya no puede jugar, que es el Pérez Rubio. Pero luego tenemos otros cuatro, con cuatro tarjetas. Vamos a ver si tenemos suerte y no se nos van muchos a la vez, porque si no, fíjate tú qué plan. Sería casualidad, o sea que hubo tarjetas. Pues ahora mismo, fíjate, tenemos a Zaparén con cuatro, tenemos a Víctor Bravo con cuatro, Jesús La Laguna con cuatro, y Óscar Reche está con cuatro. O sea, cuatro jugadores pilares del equipo que están con cuatro tarjetas. Entonces, vamos a ver si Azpi esta semana que viene no va a estar todavía, pero a ver si va a empezar a tocar balón ya a partir de la semana que viene, a ver si se recupera, para si vienen las bajas por tarjetas, pues por lo menos que esté Azpi, y que no vayan a entrar de golpe. Como el domingo no se ha quedado una tarjeta cada uno de estos cuatro, pues vamos a ir con juveniles. Pero bueno, yo espero que no sea así, que se ha escalonado el tema, y que también, por otra parte, es bueno que a diez partidos del final se vayan limpiando de tarjetas. Sobre todo jugadores como Reche, que se basan todo mucho en el choque, en la lucha, en esto, y a ver qué es lo que ocurre. La tabla se ve dando sorpresas. Segunda B, como todos los equipos, el fútbol es fútbol, que vemos muchas sorpresas en los equipos de esta segunda B, de este grupo. Sorpresa, bueno, ya sabíamos, al tener tantos equipos filiales, es lo que hay. Sabes que esos equipos te dan una semana, una década y otra en la arena, a la semana siguiente. ¿Por qué? Pues porque son jóvenes, no tienen el peligro y ese afán que tienen los equipos como nosotros, que estamos siempre mirando la clasificación, porque ellos no, y por eso de esas sorpresas, ¿no? Dentro del grupo de que haya tantos filiales. Yo opino que la segunda B, yo opino que la segunda B, ahí están las sorpresas, es que realmente, es que no hay sorpresas, porque cualquiera, cualquiera puede ganar cualquiera. La Peñazpor, que parece que está ahí perdida, pues se pegó un partidazo con el Conquense, que yo he leído la crónica y he hablado con gente de ahí de Tafalla y fue injusto totalmente que perdiera ahí a la Peñazpor, pero a Perro Flaco todos son pulgas y cuando estás de que no, es que no. Y un partido tenga que ganar. Cualquiera te puede ganar y además tú puedes ganar cualquiera. Porque nosotros no podemos ir a Leganés, que está ahora impresionante ir a Leganés, que tenemos que ir allí y nadie nos va a dar un duro por nosotros, nadie. Pero que tengan cuidado, porque el turno no tiene como estar, o sea, si nos miramos en la segunda vuelta solo está un punto nuestro, pero estamos en la segunda vuelta, vamos segundos. Vamos segundos, entonces, bueno, yo lo sabía también, pero te quiero decir yo que hay mucha igualdad en la segunda, hay mucha igualdad. Igual en la tabla no se ve tanto, pero en la tabla, en los equipos, sobre todo estos dos últimos, quizás sean los que más, pero los demás, fíjate tú, desde a partir del Leganés hasta el Huesca, un poco más abajo del Huesca, están en tres o cuatro puntos. O sea, hay una igualdad tremenda. Tres o cuatro. Y en el resto igual, porque hablamos Puerta Bonita, que decías que además es filial. Sí, del Rayo Vallecano. Del Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid, estamos viendo pues como en este, Puerta Bonita le ganó uno a cero, por ejemplo, al Real Social, todos filiales. Lo hemos hablado antes fuera de cámaras, que ese es el problema que tenemos que llegarán los últimos partidos y al tener tanto equipo filial y encima estar en posiciones como está el Atlético de Madrid, Puerta Bonita, pues es peligroso, porque son equipos, claro, que no tienen problemas económicos, no tienen tal, y es difícil. O sea, que cuanto antes salgamos de lo que ha dicho Jesús, de pillemos esos puntos. Es peligroso Joaquín o no, porque si están metidos en la pomada todos, se van a dar de leches hablando pronto entre ellos, porque están todos metidos, quitando el Real Madrid, C, que ahí está, está ya prácticamente con 39 puntos. Sí, lo que pasa es que también tiene el lastre del B, del Real Madrid B. Sí, claro, que si baja el B, bajan ellos, pero ahí ellos no van a poder hacer nada. Ellos no están igual, sí. Y además yo creo que el B, igual acaba, está en precios de acensión al tiempo. Sí, sí, igual. Ha pegado un cambio, hombre, esos están peor que nosotros. Y están ya fuera del play, del esto y están a 3 o 4 puntos del periodo de ascenso, en segunda, están a 3 o 4 puntos solo. Pero bueno, a nosotros hasta nos vendría muy bien que el Real Madrid B bajara, sería un descenso menos, ¿no? Para la segunda. Pero yo, los demás que son filiales es que están metidos todos en la pomada, ¿eh? Los de Madrid, GFB, Atlético Madrid B y Porta Bonita están metidos ahí y se tienen que dar de leches. Lo que se puede pensar, entre comillas, que todos pensamos, que uno está librado y dice, bueno, pues los puntos van a ser para este, pues porque les interesa que haya equipos de Madrid y tal, pero yo en este caso veo que hasta el final van a estar ahí complicados. Hay mucha igualdad, parte de arriba de la tabla y parte de abajo. Son muchos partidos, son 10 todavía, 30 puntos lo que están en juego, no sabemos qué número, no tenemos a qué Andrés Osta para... Ha hecho la numerología ya de cuántos necesitamos, como el año pasado, ¿te acuerdas? Que ya para diciembre ya sabías... Hay comentarios, hay comentarios. Hay comentarios, hay ilusión. Hay cenas jugadas dentro de la junta. Bueno, hay casos, claro, es que el año pasado, el año pasado con 41 puntos, hubo tres equipos empatados... Y los tres con cosas distintas que les pasó... Exactamente, con tres cosas distintas y con 41 puntos, la Peñas por ser salvó, el Zaragoza... ¿Quién fue el que promocionó y bajó? El Zaragoza bajó y otro promocionó... Me parece que fue Zaragoza que promocionó, y otro bajó. Hubo otros empatados con 41, uno se salvó, otro promocionó... Pero, por ejemplo, hay casos tremendos, como el tema del Conquense hace tres años, que además sacó 16 puntos en la primera vuelta, como me lo decía el presidente el otro día a mí, en una reunión que tuvimos en Madrid, decía, oye, nosotros sacamos 16 puntos en la primera vuelta y sacamos 30 en la segunda. Sacaron 46 puntos, se quedaron quintos por la cola, jugaron el playoff de descenso con el Zaragoza B, y lo perdieron y bajaron. Fuerte. El Palencia con 46 también bajó hace poco. Claro, entonces dices, joder, no va a ser siempre así. Yo creo que la cifra va a estar en 43, 44 puntos, creo, pero como ha ocurrido años de 46, pues vamos a pensar en eso. Tenemos 36, bueno, vamos a sacar uno más de 46, que es 47, que es 11. Esto es su solución a ganar los cuatro próximos partidos. Ya estamos. Y entonces miraríamos más arriba todavía, empezaríamos a mirar ya. Luego, lo que ha dicho Joaquín, una vez terminado, cogemos los puntos, o cogen los puntos exactamente, se relajan y quieren disfrutar. Y la manera de jugar sería totalmente distinta. Fijaros que en poco tiempo hemos cambiado de pensar de una manera u otra, a la que puedas pensar que me digas, bueno, pues ya estamos en la copa. En lo mismo estábamos a recortar. Pero eso es muy importante también, porque debido también a una mala racha, entras ahí donde no quieres y todos, todos negatividad. Yo sabes lo que creo, analizando un poco el tema, independientemente, que habrá que analizar si la apuesta por Juan Carlos Feltran fue la correcta o no, evidentemente los números no dicen que fue la correcta. Al final está así y al final dices que entre la culpa han entrenado a los jugadores, no lo sabes. Al final lo que es verdad es que viene un señor que viene de Eibar, viene aquí, se pone a entrenar y como si habría venido de Alcoy, me da igual, pero el caso es que viene y da un cambio, un giro total. Empezamos a los jugadores a coger buen tono de juego, los jugadores que son muy importantes, que nos dan la calidad a nosotros y nos ponen en donde nos están poniendo. Nunca sabes que habría ocurrido si esto habría empezado. Yo creo que lo que nos ha pasado es que el año pasado veníamos de jugar una gran temporada, de quedar séptimos, de jugar para el rey, de que aquí todo el mundo en tu vida somos muy dados a decir, bueno, pues este año se hemos fichado y hemos mejorado, pues este año todavía más. Cuando íbamos a un grupo madrileño muy complicado y que aún así en cuanto ahora lo vemos todo mejor y aún así en cuanto ahora pierdes media gana, cuatro, pierdes tres seguidos y estás metido ahí otra vez. Sí, está clarísimo. Ahora pierdes tres seguidos y estás otra vez con el portavoz. Son siete puntos. Muy bien, se ve en la tabla la cantidad, como decimos, quitando Peñaspor y Sariñena, que están con dos, dieciséis, Ariñena y dieciocho la Peñaspor. Todo el resto, desde veintinueve, cuatro partidos o tres, que son muchos puntos todavía, que son treinta puntos, lo que quedan ahí en el bombo. Hay tres puestos entre seis, siete equipos, que no lo vamos a jugar ahí. Lo que pasa es que ahora no estamos, digamos, en de esos seis o siete, estamos nosotros en la zona de arriba, en la zona de arriba y con flechita, como cuando ponen en categoría ascendente, debido a la motividad y debido también a los resultados. Lo tenemos en nuestra mano, porque tenemos una serie de partidos con cruces directos contra estos que hemos hablado, pues tenemos que jugar contra el audio, tenemos que jugar contra el portavoz. Puerto Bonita y Peñaspor. Tenemos que jugar contra Peñaspor. O sea, si nosotros esos tres partidos los ganas, pues la permanencia está asegurada, vamos, fijo. Hay que ganar esos tres partidos, que además van a ser complicadísimos. Complicadísimos. Son equipos que, hombre, pero esto se juega en la vida. Quitando a Peñaspor, que puede venir prácticamente descendido, porque no nos engañemos, Peñaspor y Salinas prácticamente están ya en tercera, porque es imposible que salgan con los puntos que tienen, desgraciadamente por la pena para mí me da mucha pena. Sí, porque ni aunque ganaran los 30 puntos que hay, serían 38 y 36 puntos que no... O sea, aunque gane los 10 partidos. Salinas debería ganar todos. Y aún así no se le garantiza que... Y el Peñaspor practicante también. Entonces, un equipo que ha ganado lo que ha ganado, no puede ganar ahora en los 10 partidos que quedan los 10. Sería un milagro eso, sería algo raro. Sí. Bueno, pues ahora queda todavía mucho y son puntos que hay que traer. Tenemos un gran partido que hablaremos luego, porque también me importa mucho la afición. A Sariñena parece ser que había más tú de la noción Sariñena. Sí, sí, sí. Estuvimos a gusto. Me vino la Peña, flotó un autobús, creo que estuvieron unos 27 o 30 aficionados y se oían gritos, se oían gritos. Sí, 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 sí. Cantaron. Yo me emocioné, porque hubo el grito ese de Tudelano, que no sé quién lo cantó, y contó el ánimo de la a favor, todos los jugadores, eso, yo lo he dicho muchas veces en muchos programas, como lo venía aquí, que es que yo, nosotros que estamos con ellos todos los días, es que te lo dicen, yo pienso, esto lo dirán, no, no, ellos lo sienten ayer, cuando acabó el partido, dije un juego de hostia. Y fueron todos a aplaudir a la afición. Ha venido gente de Tudel, están tan contentos y tan, esto porque eso anima, es que eso anima, eso anima mucho. Bueno, por ahora está respondiendo la afición, estamos viendo el Ciudad de Tudela, cómo estamos, de cantidad de socios, aficionados que están acudiendo últimamente, vamos. Socios, desgraciadamente, Tudela es lo que es, es la gran, del gran talón de Aquiles que tiene el Tudelano, y Tudela en general con los deportes, es que socios tenemos 900 contando los 200 padres de hijos, padres de los chicos que tenemos en categorías inferiores, que los hacemos socios, aunque realmente muchos de ellos no lo son, entonces claro, y te pones a pensar que verdaderamente socios hay unos 700, un segunda B, pues es un poco bagaje, pero bueno, a la Lola, yo creo que últimamente están yendo mil personas, mil, mil, cien personas, es una de las entradas buenas que hay, hay peores entradas que las nuestras en segunda B, yo ayer, y el, estuve el domingo, estuve el domingo en el diario de Navarra, ponía que había habido en Sariñena 800, y en el LAS, una enmarca, el domingo leí que había habido 400, yo como que estaba ahí en el centro no veía, pero vas a campos, en muy pocos campos se ven. Allí habría 400 o 500 personas, como mucho, no había más, y si hay 400 o 500, entonces en el Lola seguro que hay mil, porque en el Lola hay el doble, por lo menos. Hay campos que sí que va gente, hay campos que da gusto, Sestao es un sitio que hay mucha afición, Baracaldo, son sitios que tienen un arraigo, ahí la gente, en el País Vasco la gente acude al fútbol, acude al fútbol y se siente muy del pueblo, luego con los filiales, por los filiales es que van los padres y poco más, porque esta febe y estos pues van, bueno, son ciudades grandes que aunque va poca gente, va gente, porque... A mí a veces me sienta mal, por ejemplo, cuando estuvimos en Canarias, hace poco, que dices, bueno, lo que ha dicho Jesús, van a un equipo de filial, pues van los padres y tal, bueno, era un campo, que no había, por no haber, no había ni marcador, o sea, como te lo cuento, no había marcador, por supuesto, no cobraban para entrar, o sea, ahí el que va, va y da, pues por eso, pues porque no va nadie, pero no voy a eso, voy a que termina la primera parte y tienes a los críos que salen a jugar allí al balón, que tal, y luego ves que en Tudela, no hay una seriedad, en Tudela, aparte de que no haya seriedad, en Tudela nos la exigen, a veces hasta se pasan del tener que, que hacer todas las cosas tan bien, y luego vas a campos, y como les digo, como en Las Palmas, y estás, parece que estés jugando, en un primera regional, o sea, está la pareja de la Guardia Civil y tal, porque es por ley, y no hay ningún, y aquí en Tudela, a veces hemos tenido, bueno, hemos visto cosas tan raras, que hasta el otro día, en el último partido en casa, con un sol, que para qué, vimos que hacían hasta encender las luces, eso no se entiende, eso es tremendo, yo no sé, yo creo que es que ellos hablan, entre los árbitros, entre los árbitros hablan, y comentan, y lo primero que yo creo que hablan, porque el partido de Torre la Vega, el año pasado, casi acabamos a oscuras, y el árbitro acabó, que no se veía nada, yo creo que se comentan, y dicen, pues pasá todo, y lo primero que no hay luz, yo creo que se dirán eso, porque había pasado 20 minutos, después del partido, y yo le dije a nuestro delegado, donde se está, y dijo, y el árbitro que salga, 20 minutos después, se veía perfectamente, y es que mandó poner las luces, a principios de la primera parte, quedaba hasta que todos dijimos, pero bueno, es una manera tonta de gastar, pero es que, sin ser unas luces, homologadas, te crees que si dices, que tienes un campo, que hay que poner las luces, oye, pues se ponen las luces, pero si es que no venía a cuento, si precisamente se juega a esas horas, porque no tenemos luces, oye, pues es que no se lleva, o se pasa a todos por el mismo rasero, hay cosas raras, hay cosas muy extrañas, pero que es que a veces, por ejemplo, tú vas a Valdebebas, que hay unas instalaciones impresionantes, al cual contra el Real Madrid C, pero aun habiendo unas instalaciones impresionantes, tú te fijas que el equipo cuando, o los equipos cuando acaban el partido, tienen que hacer un recorrido, como el que se hace normalmente aquí, cuando juegas en Iruña, contra el Paternay, tienes que acabar el partido, y tienes que, en este caso, en Iruña baja en una escalera, bueno, en este caso las subes, todos juntos, todos atraviesas unas aceras, hasta que llegas a los vestuarios, o sea, hay una convivencia ahí, tremenda, que puede haber unos roces tremendos, después de un partido complicado, que a nosotros nos exigen, bueno, unas medidas, de que enseguida, todo el mundo a los vestuarios, ahí ponen cuatro vallas contra usted, y luego aquí no te dejan, a lo mejor jugar en Santa Quinteria, o lo que sea, porque, como es Valdebebas. Pero mira, que estamos hablando de una categoría, como es la segunda B, que todos los árbitros son federados, y vienen del mismo colegio de árbitros, ¿no? Son todos designados y todo esto, no hay mal de ellos, digo yo. Sí, sí, bueno, yo digo, yo digo, yo digo una cosa, a nivel técnico, lo hemos hablado muchas veces, con Joaquín, hemos hablado, yo sí que he visto un cambio tremendo, y lo tengo que decir, los árbitros de segunda B, están técnicamente, y físicamente, el salto de tercera a segunda B, es mucho más alto, que el que pueda haber creado yo, de segunda a la segunda, es altísimo, porque, se pueden equivocar, podemos tener arbitrajes malos, buenos, pero yo de los otros años, que llevo en segunda B, yo estoy encantado, con los árbitros, por mucho que digas, que ahora se ha equivocado, o se puede equivocar, pues es muy complicado, el arbitraje, pero es que están preparados, y luego, si todos los problemas, son como el que, tengamos que poner las luces, bendito sea, un poco de menos, pero la verdad, que el arbitraje, está siendo bastante bueno, quitando que te pueden, como aficionar, o alterar, o no alterar, y esas cosillas, y cuando íbamos peor, lo decía igual, yo no creo, que nos hayan, deliberadamente, ha habido situaciones, o puntuales, errores arbitrales, porque los hay, en el caso de Maldivieta, que la penalti aquí, que no expulsó al jugador, verán expulsión segura, pero son errores, que luego lo hablan entre ellos, pero bueno, pito el penalti, y no, los arbitrajes, yo hasta ahora, no me puedo coger, los veo muy bien. Bueno, pues, hemos estado hablando, un poco de ese problema, arbitral, que, pero sí que queremos saber, porque el otro día, estuvimos con Javier Gómez, y hablamos un poco, sobre los problemas, que, tiene la segunda B, la segunda B, de verdad, que está, olvidada de la mano de Dios Jesús, que habéis tenido que hacer, para que, pues el grupo, de todos los clubes, hagan fuerza, que decadencias, ves en la segunda B, frente al resto de equipos, siendo una categoría, que igual, como decimos, tiene muchas lagunas, debido a la posición, que está, ni es ascendente, ni es tercera, Federación Navarra de Fútbol, Federación Española de Fútbol. La segunda B, es un problema, es un problema muy gordo, para los clubes que estamos en ella, y para la propia Federación, de hecho, nosotros nos hemos juntado, hace poco en Madrid, todos los presidentes de segunda B de España, nos fuimos cincuenta y tantos, hemos hecho una comisión de trabajo, para que, empiece a hablar con la Federación, a ver de qué forma, empezar a solucionar, todos los problemas económicos, que conlleva la segunda B, es un pozo bastante inmundo, económicamente, en el sentido, que resulta que, ni somos profesionales, ni somos amateur, estamos en esa cosa, que llaman semiprofesional, que es muy peligroso, porque somos profesionales, para una cosa, y para otra no, entonces, tenemos que tener, jugadores, metidos en seguridad social, con sus, sueldos y profesionales, tenemos que tener, unos desplazamientos, que además es vergonzoso, que una semana antes, no sepamos, todavía una semana antes de empezar la Liga, no sepamos, los equipos de segunda B, a dónde vamos a ir, no se sepan los grupos, esta año se ha salido una semana antes, de empezar, no se hagan si vamos a ir, para Santander, y vamos a ir para Madrid, bueno, y nosotros, cinco minutos antes de que se hicieran los grupos, estábamos en el grupo gallego, eso no me lo dijeron a mí, lo que pasa es que alguien dijo, oye, pues vamos a meter a los de Logroño, y estos, tenemos que dar dos equipos de Logroño, a 90 kilómetros, y entonces, en la segunda B, ahora nos hemos juntado, en el sentido de que hay que buscar, la palabra clara es viabilidad, yo soy de los que piensan que creo, que seguramente está mal configurado, el tema de los cuatro grupos, sobre todo para nosotros, porque, porque, a lo mejor igual, habría que ir, si hablamos de profesionales, vamos a hacer dos grupos de segunda A profesionales, en vez de uno, dos, o hace un grupo de segunda A fuerte, y dos grupos de segunda B profesionales, y la federación, incentívales y págales, como profesional, y luego hace ocho grupos de tercera, si quieres, ahí, en esas terceras, que sean terceras fuertes, entraremos equipos, como el Turano, que ni estaremos bailando, entre bajar y no bajar, estaremos en una competición, competición con los mejores de Aragón, de La Rioja, del País Vasco, sin movernos, desplazamientos del día, y no estaremos como estamos ahora, lo que es una aberración, un equipo que es prácticamente amateur, que estemos sacando el dinero donde podemos, tengamos que ir a dormir, siete y ocho noches, con un equipo, y hace más en plan profesional, cuando al Turano, y a todos los equipos de segunda B, la federación española de fútbol, les da, creo que son 30 mil euros al año, de ayudas, cuando a un equipo de segunda A, le dan tres millones, cerca entre dos y tres millones de euros, o sea, el salto es tan tremendo, que dices, bueno, no puede ser esto, no puede ser, hay otros temas, que estás un poco en el limbo, de decir, bueno, pues que pasa, pues cuanto el tema de la seguridad social, cuanto usted, estás un poco ahí, que para gente que somos, los que somos amateur, realmente somos los que llevamos el equipo, entonces para profesionalizar un equipo, tiene que partir las pautas, desde la federación, y tiene que, yo es lo que pienso, y si somos amateur, somos amateur, y vamos a hacer grupos de tercera, que sean competitivos como unos equipos, porque somos amateur, que vayamos y vengamos en el día, y que tengamos a nuestros jugadores de tercera, y si tiene que haber dos equipos, en vez de cuatro grupos, dos de segunda B, el grupo norte, el grupo sur, que sean profesionales, y que en vez de darles dos millones, pues que les den medio millón, o que le den esto por derechos de televisión, que es de donde sale todo, evidentemente, que no sale de ningún lado más que de la televisión, ahí estamos, ahí estamos, pero es un problema, definir, ver, esto no se hace en un año, se hacen más, pero lo que no puede ser, es que todos los años haya siete, ocho, nueve, diez equipos, que estén, y que desaparezcan, por tema económico, un año es el Torre de la Vega, otro año es el Palencia, otro año es el, y este año ya se está hablando de muchos equipos, que andan muy mal, entonces, eso, eso es un tema que es muy, muy un problema, y más con la crisis que hay, y hay que solucionarlo. Oye, pues con los 58 clubes, que estáis ahí, yo creo que podéis hacer muchas fuerzas, y desde luego, la Federación Española de Fútbol hace, si no hace caso, omiso, pero la verdad que sí que, buenas ideas aportáis, como acabas de hablar, hablando de diferentes grupos, también de tercera, como has dicho, el segunda B, en este caso, el Tudelano, es semiprofesional, jugador, necesitan, o son profesionales, o semiprofesionales, necesitan trabajar, no están trabajando, no están con, una laguna tremenda, yo creo que un poco, si os unéis, vais a poder sacar, ahí estamos, ahí estamos, merece la pena ir moverse, la unión no es para protestar, ni ir en contra de nadie, al revés, es para aportar ideas, para aportar ideas, ir de la mano de la Federación, para ver cómo soluciona esto, porque a las pruebas me remito, todos los años, no puede ser que ahora mismo haya grupos, un grupo de 19 equipos, este año, pues porque el Salamanca, al final, se fue a hacer las ganas, otro año resulta, que en vez de 20 y 21, el año pasado había en otro grupo 21, porque el Orihuela, un juez, dijo que podía jugar, hay unos follones tan tremendos, que eso hay que solucionarlo, hay que juntarse, estudiar, sé que es complicado, pero nosotros ni lo estamos. Es que hay equipos que en este caso, ¿en qué dinero nos podemos mover de presupuesto, el más humilde de la segunda B, pues, tenemos también a la Peñasport, en la segunda B también sí tenemos equipos que están bastante bien económicamente y pueden tirar, pero estamos hablando de cuánto el Tudelano, de 400.000 euros, ¿cuánto hay? Hay equipos excepcionales como la Peñas, porque la verdad es que tiene un mérito tremendo, que con ciento y poco mil euros, está haciendo el año pasado y este, es algo tremendo que el año pasado se mantuvo con 150.000 euros, creo que me dijo, es algo atípico, y así ha pasado, que este año va a bajar, pues, porque es inviable. Yo creo que un equipo para andar bien en la segunda B, en la segunda B de ahora, tiene que andar por los 400, 500.000 euros de presupuesto, lo que es solo el equipo de segunda B, pero claro, los equipos luego tienen una serie de equipos, nosotros tenemos 18 equipos, bueno, 180 chavales, 118 no, los juveniles, unos 10 equipos, 10 equipos con 180, 200 chicos, que también hay que, evidentemente los padres pagan también un dinero, porque lo vale, porque es que no, y aún así tenemos que poner también autobuses, la ropa que aunque aportan los padres, no llega, instalaciones, instalaciones que hay que pagar, que desgraciadamente en Tudela, la gente lo tiene que saber, el turano paga, el turano, el Lourdes, el San Javier, paga por entrenar en Santa Quiteria, porque tendrá que ser así, con la crisis que hay, la gente no tiene dinero, y hay que asumir que si tienes, estás haciendo unas, utilizando unas instalaciones municipales, pues tienes que pagar, y no hay que hablar más, se paga y punto, pero hay que pagar. y luego hay partidos, por ejemplo, en Baracaldo, hace poco, pues que tienes que salir a las 7 de la mañana, de aquí, es decir, que es que son cosas que la gente, a lo mejor no se da cuenta, y es tremendo. Para ahorrar mil euros o mil y pígros de hotel, hay equipos, por ejemplo, que no hacen eso, hay equipos que vienen aquí, por ejemplo, el equipo último que vino aquí, el Toledo, el Toledo, jugábamos a las 4 de la tarde, y Toledo podía venir, pues vino a dormir, que bien para los restaurantes, y para los hoteles de aquí, pero realmente estamos, digamos que un presupuesto, porque aquí hay mucha disparidad, hay presupuestos con 2 millones de euros, Huesca, luego tienes Leganés, y estos que andan por los millones y pico de euros, pero lo normal son presupuestos, de 500 y 600 mil euros ahora, y los que bajan de ahí, pues andan del gancho. Apurados, apurados y sin hacer, como dices, muchas noches, y estar ahí, bueno, pues a ver, ya nos irás dando noticias, esto está lento, pero tenéis que... Sí, lento, porque no se puede cambiar de una temporada a otra, esto hay que decidirlo, para cambiarla de aquí a tres o cuatro temporadas, pero algo hay que hacer, porque dices, vamos a ver, aquí entran equipos, como por ejemplo, pues Tudelano, Peñaspor, Laudio, Amorevieta, y también hay equipos que son equipos de pueblos más normales, que no son equipos, no son como el Eibar, o el Leganés, o incluso Fuenlabrada, o Huesca, o los Logroñés, el Logroñés, bueno, porque hay de Logroñés, pero capitales de provincia, que las capitales de provincia, pues quieras que no tienen otro tipo de ayudas, de incentivos, y creo que habría que, eso, yo, es mi opinión, yo lo he traspasado, he traspasado esa opinión, de que la solución podría venir por hacer la profesionalidad hasta segunda B, pero para hacer la profesionalidad hasta segunda B, no puedes hacerlo con cuatro grupos, tienes que hacerlo con dos, y ir a una tercera, no de dieciocho grupos, como tenemos ahora, sino una tercera igual de ocho grupos, creo que habría que ir por ese camino, la situación económica no es la misma hace 20 años, que hace 15, que hace que ahora, entonces, hay que estar, y todo sigue igual, y todos los años, y parece que aquí a todo el mundo le da igual, que todos los años desaparezcan 6 o 7 equipos, con unos pufos tremendos, unas historias tremendas, entonces, y regular un poco mejor todo eso. Claro, bueno, pues tenéis mucho camino por el que recorrer, y por el que luchar, nos vamos a acercar ahora, antes de seguir hablando, que vamos a hablar como uno de ese partido contra la Leti, que os esperamos a todos este próximo domingo, pero nos acercamos a un entreno del Club Deportivo Tudelano, donde Mané y su entrenador nos hablará, un poco de la satisfacción, o como salió de ese, Sariniena, de ese encuentro, y también hablaremos con alguno de sus jugadores. Bueno, al ser el último clasificado, pues la gente no lo valoró lo suficiente de entrada, creo yo que la gente también me comentaba, que ahí teníamos que ganar sí o sí, pero a nosotros nos constaba que la dificultad está ahí, que ya os lo había comentado, que si íbamos humildes de verdad, pues que podíamos hacer algo, y así fue, y a pesar de tener un inicio regular, con un gol en propia puerta, y se nos ha puesto el partido de cuesta arriba, y a ellos también les motivó un poquito, el ponerse delante del marcador, pero yo creo que tuvimos la tranquilidad, y sobre todo el acierto, y los momentos donde aparecieron los jugadores de calidad de medio campo para arriba, pues tuvimos el primer tiempo, yo creo que tres o cuatro ocasiones, de las cuales marcamos dos, y ya se nos puso el partido de cara, y a partir de ahí, pues ya no fue fácil, porque hubo que sufrir momentos puntuales, pero no pasamos grandes apuros, y acabamos ganando bien, ¿Están cumpliendo las expectativas a la hora desde la firma de Manís con el Tudelano, de lo que propuso, que quería hacer con el equipo? Hombre, yo creo que, ni el más optimista pensábamos, ni yo mismo pensaba que podíamos tener estos resultados, la verdad que existen muchos factores en el mundo del fútbol, y uno de ellos es un poquito el factor de acierto, suerte, todo va, tienes un poquito de suerte, pues estás más cerca de tener suerte en el siguiente partido, porque la confianza sube, porque todo es positivo, y vuelves a tener suerte, cada vez tienes más boletos para la rifa siguiente, de la misma manera que cuando no te toca, cada vez compras menos rifas, y cada vez estás más lejos del jamón. ¿Tudelano segundo en la vuelta, en la clasificación? Bueno, nosotros estamos a lo nuestro, nosotros sabíamos al venir aquí, que solo valía salvar el equipo, todo lo que hiciera, mejorar la imagen, todo eso está muy bien, pero lo que había que hacer era salvar el equipo, y para salvar el equipo tenemos que hacer una segunda vuelta de playoff, y segunda vuelta de playoff es acercarse a los 30 puntos, o así, entonces vamos camino, llevamos en nueve partidos 20 puntos, y nos quedan otros 10 partidos para hacer otros 10 puntos, si hacemos 10 puntos estamos a los, entonces, de momento el camino es bueno, pero hay que rematarlo. Manis conoce al rival que nos visita el próximo domingo, el Atleti Club B, qué expectativas, cómo va a preparar el encuentro Manis? Hombre, es un filial, es un filial además con jugadores de mucha calidad, y los filiales son un poco previsibles, si tienen un día bueno, hay jugadores que van a jugar en el primer equipo, van a jugar en primera división, entonces pueden ser jugadores desequilibrantes, de la misma manera que si no tienen un día bueno, pues no dejan de ser unos chavales, entonces, es un poco, lo de ellos es imprevisible, pero lo nuestro tiene que ser previsible, nosotros, nuestras bazas vamos a intentar jugarlas al 100%, o aproximarlos a ello, y si hacemos bien lo nuestro, una vez más estaremos cerca de poder ganar. ¿Cuándo recuperamos a Azpi en el Tudelano? Yo creo que la semana que viene empezará a tocar balón, o sea que va haciendo sus cositas, pero sin mucha intensidad, porque antes ya tuvo una semi-recaída, un retraso en su recuperación, y ahora tiene otros 15 días, que son la semana pasada y esta, y yo creo que la semana que viene empezará poco a poco con el grupo. Buena suerte para el próximo domingo, gracias Manis. Para vosotros. Después de escuchar las declaraciones de Manis Mandiola, escucharemos también a varios de sus jugadores, en este caso, una pregunta, ¿cómo fue ese partido contra el Sarriñena? Pues bueno, un partido que se nos puso un poco costa arriba con el gol en contra, pero lo bueno de este equipo es que supimos reaccionar, y nos vinimos arriba, remontamos antes del descanso, que es importante, sobre todo anímicamente, y ya pues al final del partido, en el minuto 75 así, conseguimos el 1-3, de más tranquilidad, y pues eso, a seguir con la racha buena del equipo. Bueno, la verdad es que no empecé muy bien, con ese gol en propia puerta, pero bueno, fue clave, yo creo que meter el empate, y sobre todo el 1-2, tan rápido, porque si igual pasas los minutos, y vas perdiendo, estos equipos se suelen meter atrás, defienden bien, pero bueno, por suerte la verdad es que estamos ahora en una racha positiva, una racha buena, y el equipo está fuerte atrás, salvo ese gol, y luego arriba, pues también la gente los de arriba están enchufados, y la verdad es que fue un partido clave, para seguir sumando, y bueno, darnos esa cierta tranquilidad, que suponen los 36 puntos. Pues fue un partido más complicado, de lo que al final, el resultado, se vio, pero bueno, nos costó, nos costó entrar en el partido, nos metieron el primer gol, pero luego eso, remontamos rápidamente, dos golicos, y los tres puntos, que eran lo más importante. Bien, bueno, bueno, buen partido, empezamos un poco ahí, ahí, con el gol que, bueno, nos metieron, nos metimos así en propia, pero bueno, luego el equipo reaccionó muy bien, como estas últimas jornadas, estuvo yo creo que a la altura, de hacer un partido como, los que hemos hecho últimamente, un partido serio, un partido en equipo, trabajado, y bueno, pues tuvimos la suerte, arriba, Álex, Víctor, Jordi, estuvieron francamente bien, en equipo en defensa, también muy bien, y bueno, lo pudimos salvar, y otros tres puntos muy importantes. Ahora le haremos otra pregunta a los jugadores, ¿qué momento están viviendo en el Club Deportivo Tudelano? Pues la verdad es que esta temporada está siendo un poco rara, en ese sentido, tenía muchas expectativas puestas, y pues la primera vuelta no fue como nos hubiera gustado, pero la verdad es que ahora tenemos que aprovechar, porque el equipo está metido, estamos retomando las riendas de la liga, y bueno, a ver si conseguimos pronto ese primer objetivo. ¿Y de manera personal, Fernando? No, pues muy contento, después de la lesión, los primeros cuatro o cinco meses que no pude disputar ningún minuto, la verdad que contento de poder aportar siempre que el míster lo requiera en el campo. Joder, pues ahora, pues ahora totalmente diferentes a los que estábamos, no hemos pasado tres meses muy difíciles, la primera vuelta fue muy mala, la verdad es que también en el día a día, los entramientos era una situación muy joída, por así decir, de venir y ver que los resultados, sí que la gente estaba con la cabeza baja, pero bueno, desde el cambio de míster, desde el partido del Sanse que ganamos 3-0, pues bueno, todo ha ido mejor, es verdad que hemos tenido partidos en los que también, como aquí el Atlético que nos empató, que hemos sufrido también algún despiste, pero bueno, la verdad es que el equipo está bien, la cabeza es lo que más nos ha cambiado, y hay que seguir así, que no hemos hecho nada. Un buen momento con los personajes estos de compañeros que tengo, que están ahí detrás haciendo burlas, ¿eh, Esparza? Y no, muy contento de estar aquí, es como una familia, los compañeros genial, la directiva igual, todo, de momento está saliendo todo perfecto. Bueno, un momento que si nos lo llegan a decir hace 2-3 meses casi no nos lo creíamos, ahora desde que vinieron todo el míster y compañía, pues bien, la verdad es que el equipo está reaccionando bien, está trabajando bien como antes, pero ahora parece que tenemos un poquito más de suerte, y bueno, generalmente la línea ahora es ascendente del equipo, y nada, pues a seguir trabajando, y partido a partido, y a seguir sumando, si puede ser. Oye, es verdad, la motivación del segundo entrenador del club deportivo Tudelano, que es muy importante para un equipo. Sí, el segundo, la del primero, pero vamos, sí que Inie Arriola nos ayuda mucho, es un tío que sabe mucho de fútbol, porque lleva toda la vida jugando en segunda A, y bueno, el míster igual, así que, bueno, todo es aportar, todo es ayudar, y entre todos, pues lo vamos sacando poco a poco. Pues nada, con mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Este próximo domingo, a las 4 y media, esperamos en el Ciudad de Tudela, porque va a haber un emocionante encuentro, el Atleti de Bilbao, esperamos a Cuco, y esperamos a un Atleti que, bueno, que ahí está haciendo de las suyas también, y ganándose esos puntos. Qué partido vamos a ver, a ver, cuéntanos. Bilbao, lo has dicho, todo Tudela está esperando que venga el Cuco, que no que venga el Atleti. No, pues va a ser tremendo, va a ser tremendo, y con las ganas que tenemos, y con los tres puntitos de Sariñena, en el bolsillo, pues vamos a afrontarlo de otra manera. Eso es segurísimo, y no nos acordemos del año pasado, y ya está. No, pero me imagino que los tudelanos, y afición lo está esperando, para gritar al tudelano mucho más, animar y pasar, ¿no? Pasar una buena velada, y sobre todo intentar arañar esos tres puntos. Yo lo que espero, yo lo que espero es que la gente anime al equipo. La deportividad ante todo. Que se olviden del tema de Cuco, que Cuco fue muy Cuco, en aquel partido, y hizo lo que tenía, lo que él sabe hacer, que lo hace muy bien, es muy Cuco, y nada más, y no hay que olvidarse, son cosas pasadas, entonces yo creo que lo que tenga que animar al tudelano, va a ser un partido, tremendamente difícil, porque estos vienen cuartos, están locos por meterse ahí, estar un año en segunda A, me cuesta, porque están locos por meterse ahí, se entran cuartos, y saben que no pueden bajar el listón, y son equipos que fuera a casa, se llevan muchos puntos, iba a ser complicado, pero bueno, nos pillamos el momento, que dice Joaquín, y el momento, el momento de subidón es bueno, con ganas de espera, que es lo que hay que hacer, fíjate contra el Toledo, y veníamos de perder, y si amarramos, pues el domingo, mucho más a gusto, los partidos van a ser todos complicados, todos los son, y nos va a costar mucho, y en casa nos cuesta mucho ganar, cuesta mucho ganar, a la prueba me remito, Toledo 1 a 0, Jeta FB 1 a 0, sufriendo, vamos a sufrir, bueno, de vez en cuando te sale un Real Sociedad, o alguno así, te metes tres goles, pero, pero son partidos para sufrir, porque hay tanta igualdad, que un detalle, te lleva a una cosa a otra, y la suerte que tenemos que tener, si metemos algún gol, es intentar amarrar ese resultado, luchando a top, haciendo la maraña, que sabe hacer muy bien, en el campo Manis Mandiola, defensiva, y a ver si se acaba. Y los conocerá además, Mandiola también los conocerá, tendrá ahí sus notas, ya tendrá sus notas, y Manis que es de la Real, más que del albierbao, de la albierbao, tiene este de ganas, bueno, pues ya sabéis, en la segunda, ve mucho de los fallos, son goles, ahí no se perdona, estamos viendo muchos goles, de no perdonar, y ahora nosotros también, y nosotros también, para todos, entonces a las 4 y media de la tarde, contra la Leti de Bilbao, esperamos a todos, en el ciudad de Tudela, a disfrutar, espero que nos haga buen tiempo, jugadores que han jugado, con el primer equipo, seguramente puede venir, que metió el otro día a gol, con el Betis, hombre, es que da teniendo, que en la Leti están jugando, del orden de 3 o 4 jugadores, que están jugando con el Bilbao, la Leti, es que son equipos que se... Y vamos a tener tarde primaveral, ¿verdad? Pues todos al ciudad de Tudela, animal, deportivo tudelano, que ya vamos a dar por finalizado, pero fijaros, tres puntos, buenísimos, que serían para luego tirar para adelante, con lo que todavía queda, por lo menos, soñar, es gratis. Sí, yo lo de la lechera no me gusta, pero he de reconocer que, yo hablé con Manis, es tremendo, este hombre es tremendo, la verdad es que no sabe un entrenador, que es este, aparte de divertido, es una persona que puedes hablar con él, muy bien, y me decía, Baracaldo, Toledo y Las Palmas, decía, si sacamos tres puntos, contentos, pues vamos a jugar con todos los de arriba, hemos sacado seis, y me decía el otro día, que hemos sacado seis, y no lo creíamos, pues vamos a, pues bueno, pues vamos a ver, a ver si, hombre, yo digo, joder, pues ya ganamos al Vivo, y ganamos luego al Real Unión, ya que el Real Unión se ha metido por debajo de nuestra, en terreno peligroso, y con problemas de otro índole también, entonces, como le pedimos. Es el siguiente partido, ¿no? Sí, sí, es clave, ese partido es importante, hagámoslo que hagamos con él en el Aleti, porque si podemos amarrar ahí los puntos en Real Unión, es un, al final es un rival directo. Sí, de rival directo los tenemos, además se enfrentan Real Unión contra el Getafe, como podemos ver, si puntual Getafe el Real Unión se queda para, un poco más abajo, pero bueno, que es que se puede hacer muchas cábalas, pero mucho mejor es no hacer el cuento de la lechera, como dice Jesús, más que partido tras partido, como dice Manis, es lo que le va a preocupar a él. Pues les damos las gracias por haber venido, Jesús, pues muchas gracias, te volveremos a ver más, por lo menos aquí te vea tu madre. Yo dije que la última vez, y eso sí, que siempre me dice, dije que no iba a venir más como presidente, que ya vendría otro, pero bueno, ya me estoy reclamando tanto, que vale, voy a venir, y ahora ya que hasta final de temporada, ya que hay mucha gente que sabe más que yo, cuando tengamos los puntos, que ya veas como viene, pues lo he dicho, gracias por venir Jesús, y también así como enojo aquí, gracias por venir, ahora les vamos a dejar con el encuentro, con ese partido, grabado por Ana, de la Peña de Blanco y Negro, contra el Sarriñena, esos cuatro goles, el primero de Óscar Reche en propia, el segundo de Álex, no, fue el tercer, el segundo, primero, perdón, primero del Tudelano, de Víctor Bravo, segundo de Álex Sánchez, y tercero, de nuestro MotoGP, de Fernando Delgado, así que les vamos a dejar con ese encuentro, que lo disfruten, y nos volveremos a ver la próxima semana, con mucho más y mejor, muchas gracias, y el domingo, cuatro y media, en el ciudad de Tudelá, ver a ver que de Bilbao, contra el Tudelán, contra el Tudelán.